En el 38 Tengo un soplo cojonudo para ti El número 5 en la tercera Lickety Splint No veas cómo corres, aponte ¿Quieres apostar? El último soplo bueno que me diste me costó una semana de sueldo, Pedro Venga, es distinto 100% garantizado No puede fallar Sí No puede fallar De acuerdo, me apunto ¿Qué es directo? Eh, no lo lamentarás ¿Pero a ti qué coño te pasa? ¿No haces nunca lo que te dicen? No tienes que seguirme como un perrito faldero Le pido disculpas por mi comportamiento en la comisaría No pretendía ser desagradable Qué fuerte Lo de hacerte a durador, lameculos, también está en tu programa Estas de Cyberlife siempre están en todo Aquí tienes Joder Tremenda mierda me está dando No puedo escanear nada más No, en principio no Ah, gracias, me muero ya No te dejes eso aquí Ah, ni de coña Me sigue a todas partes Lo ves ¿Ese Pedro Le ha propuesto hacer una apuesta ilegal ¿Es verdad? Sí ¿Y usted ha apostado? Sí No quiero alarmarlo, teniente Pero creo que sus amigos están implicados en actividades ilegales La gente se busca la vida como puede Mientras no hagan daño a nadie No me meto Tiene razón ahí ¿Hay algo que quieras saber sobre mí? Claro que no Bueno, sí ¿Por qué te hicieron con esa pinta de imbécil y con esa forma de hablar? En Cyberlife nos diseñan para trabajar en armonía con los humanos Mi forma de hablar y mi aspecto se diseñaron con el fin de facilitar mi integración Pues la cagaron Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿Por qué odia tanto a los androides? Tengo mis razones Debería contarle lo que sabemos sobre los divergentes Me has leído la mente Adelante Sospechamos que se produce una mutación en el software de algunos androides Que los lleva a emular emociones humanas En cristiano, por favor No es que lleguen a sentir emociones Sino que se ven abrumados por instrucciones irracionales Que los llevan a comportamientos imprevencibles Las emociones siempre lo jodentan Los androides no son tan distintos a nosotros ¿Ya has tratado con divergentes? Hace unos meses Un divergente amenazó con saltar de una azotea con una niña Fui capaz de salvarla Así que has estado haciendo los deberes ¿Sabes todo lo que hay que saber sobre mí? Sé que se graduó como primero de su promoción Se hizo un nombre por resolver ciertos casos Y fue el teniente más joven de Detroit También sé que en los últimos años Ha recibido amonestaciones disciplinarias Y que pasa mucho tiempo en los bares ¿Y cuál es tu conclusión? Creo que trabajar con un agente que tiene problemas personales es un reto adicional Pero me diseñaron para adaptarme a la imprevisibilidad humana Me informan de que hay un posible divergente Está muy cerca de aquí Deberíamos ir Le dejo que termine de comer Si me necesita estaré en el coche Le estoy cayendo bien Es que... No quiero hacer spoilers ¿Te has quedado sin batería? Perdone Estaba haciendo un informe para CyberLife Bueno, ¿y piensas quedarte en el ascensor? No Voy para allá ¿Qué sabemos de este río? No mucho Solo que un vecino dijo que oyó ruidos extraños que venían de este piso Se supone que nadie vive aquí Pero el vecino dijo que vio a un hombre Plumas Con un LED bajo la gorra Si tenemos que investigar cada vez que alguien oye un ruido extraño Necesitaremos más personal Ok Yo quiero aprender a hacer eso ¿Pero qué coño es esto? ¿Pero qué coño es esto? Dios, ¿cómo pesta este lugar? Hemos venido para nada Se nos ha ido No No se ha ido Oh, necesito ya fresco RT Pueden ser unas iniciales ¿Uno son iniciales de la cazadora? Eso lo hacen las madres de los niños de primaria El carnet de conducir es falso Genial No hemos venido en parte Ah, Dios, odio a estos bichos Su LED está en el lavabo No me sorprende que fuera un androide Ningún humano viviría con esas putas palomas ¿Sabes lo que significa? RA9 Escrito 2471 veces Lo mismo que escribió el androide de Ortiz En la pared de la ducha ¿Por qué les obsesiona tanto eso? Parecen laberintos o algo parecido ¿Por qué? Gracias. ¿Qué fue el salón? 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 Siéntate Me das mal rollo A ver... Detendré la hemorragia. Bébetelo. Dame la mano. Lo tenías todo. Y lo has perdido todo. Has visto el infierno y ahora el infierno vive en ti. Tu corazón está afligido. Una parte es sombra y otra parte es luz. ¿Cuál volverá? Tus decisiones moldearán tu destino. Pues no es otra cosa que una medium, básicamente. Creo que los humanos también tienen miedo a morir. ¿Sabes lo que pasa después de la muerte? No. No lo sé. Yo estoy a punto de averiguarlo. ¿Cómo te llamas? Marcus. Un placer conocerte, Marcus. Un placer conocerte, Marcus. Bueno. Se ha quedado muñeco. ¿Cómo te llamas? No. No tengo buen aspecto, ¿verdad? Mi programa de diagnóstico no funciona Aunque no creo que tuviera nada bueno que decir ¿Qué te ha pasado? Me enteraron en la parte de atrás de un coche Creo que querían divertirse No quiero apagarme No, no quiero No quiero apagarme Por ahora, en lo que damos de juego, ¿qué piensas? ¿Qué tipo de historia crees que es? ¿Qué tipo de historia crees que es? Más o menos Lo tiraron cuando ya no les hizo falta Estaba viviendo en la calle hasta que lo trajimos Se apagarán si no encontramos cómo ayudarlos Si no es un juego Necesitamos sangre azul y biocomponentes Reciclamos todo lo que podemos de los que se apagan Pero no es suficiente ¿Y cómo van a sobrevivir? No lo harán Nos morimos poco a poco Más o menos Dime ¿De qué crees que tratan? ¿Cuál era tu función antes de venir? ¿Qué más te da? Aquí hay gente en muy mal estado Así tratan los humanos a los que desobedecen Nos desprecian Nunca aceptarán lo que somos Mucha gente necesita repuestos y sangre azul Porque no ha ido nadie a por ello No es tan fácil No podemos ir sin más a la tienda de CyberLife Y nadie quiere arriesgarse a salir de Jericho Si has venido en busca de consuelo no es el lugar Si no, pero que A ver Sé más Detalles Detalles ¿De qué te suena todo a esta historia? Simon Sé dónde podemos conseguir repuestos Los almacenes de CyberLife del puerto de Detroit tienen todo lo que necesitamos Vigilan los muelles No podremos coger las cosas así sin más Los humanos no nos dejarán Por eso mismo no les pediremos permiso Pero no tenemos armas Y aunque las tuviésemos no sabemos luchar Robaremos lo que necesitamos Sin luchar Solo conseguiremos que nos maten Tal vez Pero es mejor que esperar aquí hasta que nos apaguemos Cuenta conmigo Quizá merezca la pena Es que depende de cómo lo termines Puede significar muchas cosas Es lo malo de este juego Que depende del gesto que hagas Puede significar una cosa u otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!